Tenemos que hablar de lo que tiene que ver justamente con lo que está ocurriendo en Medio Oriente y ampliamos la información de lo que recién comentaba Nahuel, porque muy probablemente pueda haber una reapertura de ese paso para que llegue la ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza y a quienes están viviendo en aquel lugar. Sin embargo, lo que preocupa es todo lo que continúa ocurriendo alrededor y que tiene que ver con la gran cantidad de ataques que hay por parte de Israel hacia Gaza y también viceversa, porque incluso hay que agregar otro tipo de ataques como los que llegan desde el territorio israelí, considerando el territorio israelí, perdón, desde el norte, porque en el Líbano ahora hay una participación cada vez más fuerte del grupo terrorista de Hezbollah, que también lanza misiles hacia Israel y se ven escenas como las que estamos viendo ahora a pantalla dividida y que ocurren durante la noche. Lejos está de ser un show de fuegos artificiales, porque esto lamentablemente termina, finalmente, valga la redundancia, en la mayoría de los casos con víctimas civiles, con víctimas inocentes, que nada tienen que ver con las decisiones políticas y militares que venían ocurriendo y que, sin embargo, se cobra sus vidas.